Música Bueno, yo que sé, para poner algo de intro Llegando del curro, ¿cómo estáis aventureros? Como siempre agradeceros que veáis el vídeo, los vídeos y todo Que participéis, no puedo apagar el motor Participéis en las encuestas, ahí he puesto una encuestita La Champions, enhorabuena a los cincuenta y tanto por ciento que acertó con la victoria del Madrid Mañana haremos directo, mañana trabajo de noche, en la tardecita Nada más comer, hora canaria, hora peninsular Bueno, pues quizá dos, tres de la tarde Haremos directito, estaremos, y de caras directo Pues no haré de la guerra de Ucrania, no No haré de las elecciones en Andalucía, tampoco De mi reacción o mi opinión del final de la Champions Bueno, ya os haré algún vídeo de fichajes Que aunque sean cinco amigos Con que cinco amigos siempre podéis ver los vídeos Pues ya está Pues estaremos haciendo un directo de Black Desert Ya en la tarde avisé la peste en la comunidad Que se estaban en el servidor de Europa Poniendo a disposición por plata Trajes superiores Y me he hecho con unos cuantos Quince, dieciséis, si no recuerdo mal, ahora lo contaré Mañana los fundimos Y mañana tiramos a esa pechera dúo Los servidores de temporada están petados Con lo cual, grindear con la dracania No hay prisa, no hay prisa Entonces, bueno, grindearemos con el personaje Mi main, tranquilamente Estaremos un ratito Si queréis acompañarme los cuatro o cinco amigos Que siempre paséis por el directo Pues ahí estaremos Y si no los veréis después Y demás ¿Se vendrán vídeos de fútbol? Sí, se vendrán Porque me gusta Me llama la atención Y me gusta ese mundillo Aunque sea, como digo Para los tres o cuatro amigos El Black Desert Somos cinco Pues en el fútbol Somos tres o cuatro Pues vendrán ¿Vale? De fichajitos y demás Por lo demás Mañana os espero Si queréis pasar Bienvenido A todos los que os queréis pasar A ver si entra la pechera dúo de Lunares Que ya Si me echo con dieciséis Por seiscientas y pico Nueve mil, diez mil cron No me quitarán de la mano Eso al final Me las fundo todas Para ver si entra ¿Vale? Por lo demás Nada Vamos a ducharnos Cenar Descansar El descanso del guerrero Y nos vemos Mañana Si no en los próximos vídeos Un abrazo Adiós Aventureros Chao